¿Qué onda amiguitos? Estamos en un nuevo video Hoy, como ven en el título, vamos a responder preguntas de Instagram Si no saben cuál es mi Instagram, se los dejo acá abajo Y síganme, porque voy a hacer michas dinámicas en estos días Así que, vamos a empezar Yo sí voy al directo al grano, porque yo les dejé mi Instagram Es de gran de cuenta, yo tengo un grupo de difusión que se llama Ejército de Méridas Si no saben cuál es, se los dejo acá abajo de la descripción, siempre Pues hagan de cuenta, yo les dije Pregúntenme por Instagram unas preguntas, ustedes quieran, pregúntenme lo que quieran Y pues les dije Y algunas sí me sacaron como de que Pero, X, algunas otras sí me gustaron Que, pues no sé Pero, yo voy a estar contestando y acá van a aparecer las preguntas Si me preguntan, Camilicito Esto va a ser el nuevo fondo Por mientras Por mientras que esta pared No sé, tan vacía De hecho, estoy empezando a llenarlo de posters Así que vamos a empezar Una de las preguntas que me dijeron es Jamaica o horchata Jamaica No me funen No me funen, por favor Yo, yo soy pan de Dios Yo soy pan de Dios O sea, no me tienen que funar por una bebida irónica Siguiente El Bruno te ha dedicado alguna canción Bruno, si no saben, es uno meditamio Uno negro, alto Que se cree mucho Es él Tiene feo, ¿verdad? Ya sé Pero, X No No más Me ha enseñado las canciones que canta Y de que, ah, mira, voy a cantar esta Yo de que De hecho, su hermana es la que me deja canciones Mi novia ¿Qué te cae? ¿Qué tan bien te cae en Atago? Si no saben quién es, es el mod de mi grupo de difusión Que ni parece mod, la verdad Pero I love you too much Un cero No, mentira Es un diez Siguiente No sé si lo puedo enseñar Pero por las moscas ¿Verdad? Por las moscas Hormigas Hormigas Porque Hormigas son ustedes ¿Kaiser o Doshik? Kaiser Ok, siguiente ¿Por qué nos decidiste poniéndose el apodo de hormiguitas? Buena pregunta, master Pues, háganme cuenta Que yo soy una enana ¿Enana? Mido unos 52 De hecho, este mueble está más alto que yo Mido lo que una niña promedio de primaria mide De hecho, unos niños de primaria son más altos que yo Hasta de secundaria Los de primero están más altos que yo Pero seguro Y pues, siempre me han dicho hormiga O miño O chaneque Les iba a poner chanequitos Pero dije No, qué nombre más pedor Así que les dije Hormigas Y Ejército de hormigas Son ustedes Y yo soy la capitana La del mando Obvio Yo los voy a guiar a un camino de paz Siguiente No tengo serie favorita como tal Pero si hablamos de una que vería sin parar Sin aburrirme Es la De O es un cridrama de 39 Está muy bonita, a mí me gustó Y yo lloré Mucho Pero qué X Siguiente pregunta ¿Para cuándo un próximo vlog? La neta La neta No sé, amiguita No sé Pero Próximamente Van a haber más videos Porque estoy de vacaciones Y como estoy de vacaciones Van a salir más Más videos Ok, siguiente ¿Cuál es el dinosaurio con dedos más pequeños? Los T-Reds Listo No es como el que lo googleé Siguiente pregunta Mamá ¿Ya tengo papá? ¿A poco soy mamá? No sabía que era mamá Guau Yo creo que sí No sé No sé Ok Siguiente pregunta ¿Te pintarías el cabello? Y sí ¿De qué color? Sí me preguntarían ¿Me lo pintaría? Sí Pero No como de que Ay Todo de un mismo color No Si no Pues como las puntitas ¿No se han visto a Chai? Chai de Twice Si no saben cuál es Es ella Y es la imagen Como me pintaría el pelo Algo así me lo pintaría Me gustó su diseño Algo así me lo pintaría yo Aunque yo sea latinoamericana Creo que no me quedaría bien Pero así me preguntarían Así me gusta ya El pelo Segundo Siguiente No Cancelenme Ok Sigo ¿Cómo estoy? Estoy bien Muchas gracias Descierte Descierte Ok Siguiente Siguiente No Entiende Bruno No te la voy a dar No se la voy a dar Es un negro Es un negro Es un negro naco Sigue Sigue Dando lata Siguiente Voy a chillar Muchas gracias No sé Me sale Natural No sé No sé Pero gracias Bonita Gracias Muchas gracias Ay lo vi a ti macho ¿Por qué la gallina Cruzó la calle? Para recoger sus pollos O fue a recibir A pollo ¿Qué le hizo un pollo a otro pollo? Necesitamos A pollo ¿Qué fue el primero? El huevo o la gallina Y explica por qué Pues haz de cuenta Primero fue la gallina Y dirán No No es cierto Que primero fue el pollo Porque ¿Dónde nació la gallina? Hagan de cuenta Que Puedo usar peluches No tengo gallinas Pero sí Un mapache Un mapache Y un tire Este es el mapache Este es la gallina Este es el gallo El gallo Abraza fuertemente a mamá No es cierto La abraza fuertemente Le da un pico Y tienen Un pollito Y preguntarán ¿De dónde salen los huevos que nosotros comemos? Los que nere ya sola No necesita a un gallito Para abrajarse No, no lo necesita Para nada Nomás ocupa Este y Sale un huevo Magia Siguiente Es lo que yo me acuerdo Porque lo vi en video Porque yo también tenía curiosidad Aguante la play 3 chipita Ay Siguiente No, a cero Y menos para ti ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita Así como tal Me gusta una de Mitsuki Que se llama Ay Está en inglés Pero no lo voy a pronunciar Porque Voy a sonar bien Wetsican Pero así se llama Me gusta mucho Mitsuki Porque Tiene bonitas canciones Me gusta Está chido Bueno Eso sería todo por hoy Muchas gracias Por verlo Sé que fueron algunas preguntas Fueron pocas preguntas Pero Hice lo mejor que pude Así que De modo Nos vemos en el siguiente video Y recuerden Seguirme en todas mis redes Que son chorro Que están acá abajo En la descripción Sígueme Suscríbanse Denle like Si no Voy a matar a este tigre Este tigre va a manejar Muerto Si no le den suscríbete Este va a manejar muerto Si no le suscribes Mira Va a morirse Y lo voy a aventar Se va a morir Se va a morir Si no lo dicen Se va a morir Sí Gracias Ok Gracias por ver Soy Murfets Y Nos vemos en una siguiente aventura Bye